Los controles estuvieron basados principalmente en la costanera este, en el Parque Garay y el Parque del Sur. La verdad que en el operativo lo que desde el área de salud y junto en conjunto con otras secretarías se llevó adelante diferentes líneas de trabajo. Se realizaron desde higienización obviamente de manos, recordatorios, se le entregó folleterías, se entregaron más de 5.000 folletos, sobre todo en la costanera este, haciendo hincapié del cuidado. Se hicieron aproximadamente cerca de 500 test de olfatos, estos optativos, no se le hacían a todas las personas, al igual que el control de temperatura, entendiendo que con las temperaturas de la ciudad de Santa Fe el fin de semana y por ahí la gente realizando alguna actividad, también había que tener algún criterio para la toma de la misma. Junto con eso se realizó rondas sanitarias en el sentido de recordar el uso del tapabocas a todas las personas, ya sean las que llegaban a estos lugares y aquellas que estaban en su burbuja, que sí vimos un alto acatamiento de las burbujas en diferentes puntos, principalmente en los parques. Creo que en líneas generales la población de este fin de semana logró tener medidas de cuidado adecuadas para lo que es el COVID y entendemos que vamos a seguir con esta línea, obviamente ha pedido el Intendente Emilio Jatón, el próximo fin de semana con todas las áreas de la municipalidad implicada. Alrededor de 200 personas estuvimos participando en los operativos, más que nada hicimos concientización en el ciudadano para que vayamos, valga la redundancia, tomando conciencia de la problemática que tenemos todavía con el COVID, que no nos relajemos. Se hizo separación en las playas con las burbujas que tenemos desde deporte y trabajamos mancomunadamente con la policía de la provincia, con salud de la provincia y bueno, con otras secretarías nuestras como salud y GCI. En deporte estuvimos varias cosas para hacer, estuvimos torneos de ajedrez, dos torneos de beach volley, torneos de fútbol tenis y también los chicos se manifestaban con la gente tratando de que tengan la separación pertinente, poniendo los círculos que fueron conformados en su momento, que son alrededor de 300 círculos de 5 metros de diámetro, que nos da la separación para que puedan convivir todos en el mismo espacio de la playa. Seguimos con todos los operativos, reforzando los fines de semana, arrancando desde el viernes y bueno, seguiremos estando hasta mediados de febrero o hasta que el tiempo nos acompañe o hasta que comiencen las clases.